La Asociación de Empleados de Comercio, como nos tiene acostumbrados en los diferentes días importantes para toda la comunidad rosaleña y para todos los argentinos, realizan un agasajo o bien dicho un sorteo por, en este caso, el Día de la Madre. Estuvieron entregando tables, entre otros regalos. Vamos a escuchar entonces a Cristian Rodríguez, quien no solo nos va a comentar sobre este sorteo, sino también nos va a comentar quiénes son los primeros ganadores. Sí, realmente desde que arrancamos siempre estamos incorporando algunas fechas especiales en las cuales queremos estar presentes con los empleados mercantiles. Bueno, en este caso es un día más que especial, es el Día de la Madre, este domingo, y bueno, todas las madres mercantiles también tienen la posibilidad y el derecho de recibir un obsequio. Sabemos que ser madre no es tarea fácil y ser madre y ser empleada de comercio lo complica aún más. Tienen que doblegar su esfuerzo porque no solamente tienen que educar a sus hijos y mantener una casa, sino también que tienen que estar mucho tiempo fuera porque el horario de comercio así lo hace. Así que bueno, realmente creemos que es justo y merecido este reconocimiento que desde el sindicato empezamos a hacer desde esta fecha. Bien, ¿cuáles son los obsequios que estuvieron regalando? Bueno, el primer premio, que todavía no lo hicimos en el sorteo, es una tablet de 10 pulgadas con entrada USB, marca Polaroid. Segundo premio es una orden de compra en joyería Piloti por un valor de 2.300 pesos, que recién lo acabamos de sortear. Y el tercer premio es una orden de compra en Avanti por un valor de 1.000 pesos, que realmente también nos conmovió y nos puso muy contentos, porque la chica que se lo sacó, que trabaja aquí en la Maja Dolores, en estos momentos está tomando su media hora que le corresponde para ir a amamantar a su hijo. Así que un buen regalo del día a la madre, Justito cayó, así que eso nos pone mucho más contentos. Para mí es el momento de votar con responsabilidad, porque necesitamos que todo sea mejor. Y estoy seguro que todo será mejor. El 27 tenemos que votar. Hagámoslo a favor. Hagámoslo para adelante. Quédate en frecuencia. C6N TV. ¿Qué piensa en vos? Canal 6 Noticias. En la primavera 2013. Estás informado.